¡Suscríbete! 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 ¡G��로lo! Cuatro tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. ¡Sí! ¡Fuego más, que el traye uno gana! ¡Fuego más que los fans de Bárbara! ¡Toño, Toño, Toñita! ¡Se vieron! Esta es la bonita tercia Viene el serio cuadro de Rocha por el lado de la vara Viene el boleto hacia el medio Viene el cuadro de Canos por el lado izquierdo Esta es una gran tercia 3.50 y ahora para el grandero ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! El fronquero que guardaba el solquilón de carrera río esta vez Peña de los alamitos no sabía que iba a perder Para llegar esta vez Tu valor a dos parioles en una de las ciencias de la vez Tu valor a dos parioles en una de las ciencias de la vez Tu valor a dos parioles en una de las ciencias de la vez